AUSPICIAN, este programa, Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gaveglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath. Hoy, en Tranquera Abierta, recolección itinerante de envases vacíos de fitosanitarios, sistematización agrícola y construcción de terrazas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa y vamos a comenzar con la visita que hicimos esta semana a la localidad de Maggiolo, porque, bueno, hagamos un poquito de breve historia, ¿no? La provincia de Santa Fe era la única, como ya hemos reportado en otros programas, que no contaba con una normativa para el tratamiento, la recolección y la disposición final de los envases vacíos de fitosanitarios. Eso se terminó resolviendo en este año. El gobierno de la provincia de Santa Fe firmó el convenio con Campo Limpio y, después de muchísimo tiempo, si vos veías el mapa del país, la única provincia agrícola que estaba en esta condición era la provincia de Santa Fe. Eso se terminó de resolver. Estuvimos hablando con María del Carmen Villasante, que, bueno, fue desde el área de ambiente y desde todo lo que tiene que ver con el nivel medio educativo en la localidad de Maggiolo, quien promovió justamente la llegada de este operativo itinerante de Campo Limpio que presenciamos justamente allí en Maggiolo. Bueno, en esta jornada nosotros nos habíamos planteado retirar 2.200 bidones, le habíamos puesto la campaña del 2.200, la idea de que producción y ambiente no sean versus, sino que sean compañeros, ¿no es cierto?, de que haya una buena producción, pero tengamos un ambiente sano. Y, bueno, fue una convocación así que habíamos hecho a través de unas charlas que habíamos empezado a dar en las escuelas secundarias en abril, cuando se modificó la ley en Santa Fe, por suerte, y el poder de aplicación se lo dieron a producción y ambiente. Entonces dijimos, bueno, se terminó eso, que ambiente decía una cosa y producción no estaba de acuerdo, porque parecía como que éramos muy soñadores los de ambiente y producción era más en la parte económica, que no está mal. Y, bueno, y nosotros estamos, nuestra principal actividad en nuestra localidad es agrícola ganadera, y productiva, y sabíamos que teníamos que convivir con esto, entonces tratábamos de que esa convivencia sea lo más saludable posible. Me quedé con una frase de la docente y responsable de ambiente, ¿no?, que tiene que ver con esto de sembrar conciencia a la hora de la recolección y el correcto tratamiento de los envases vacíos de fitosanitarios. Esto nos decía. Esta es la primera jornada, es la tercera en la provincia, y lo que estamos sembrando es conciencia. Como empezamos con los residuos en el 2018, a enseñarles que hay otra forma de vivir, de convivir con los residuos, que esos residuos, si son bien tratados, son un recurso. En este caso, estos bidones A van a una recicladora, que va a hacer nuevos bidones, por lo tanto usa menos plástico, menos petróleo, estamos cuidando otro tipo de recursos y, de paso, estamos saneando el lugar, ¿no?, ¿cierto? Cada empresa, cada productor va a recibir su certificación de disposición final, correcta, y bueno, y eso va creando y espero que contagie a los demás. Hacemos la primera pausa en nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta. Segundo bloque de nuestro programa, estuvimos hablando con Paola Martínez, referente de Campo Limpio en la provincia de Santa Fe, ella estuvo presente en este operativo itinerante, y nos contaba sobre los objetivos y algunos detalles de lo que se desarrolló allí, que terminó con la recolección de casi, casi aproximadamente unos 2.000 bidones vacíos. Bueno, el objetivo de la jornada A es acercar el sistema de gestión al productor. En Santa Fe recientemente fuimos aprobados como sistema de gestión, así que estamos en la etapa de despliegue y de implementación, mientras que vamos desarrollando los espacios para los centros de almacenamiento transitorio, la modalidad itinerante, que son las jornadas de recepción que hoy estamos haciendo en Maggiolo, es acercar el punto donde el productor puede devolver sus envases en forma responsable y nosotros darle el destino seguro. ¿Cómo se establece ese vínculo con el productor? El vínculo con el productor lo hacemos a través de una articulación con los públicos y privados, en este caso a través de la comuna y de AFA, quienes han hecho colaboración y difusión y el vínculo directo con sus asociados y con los productores de la región para acercar la información de que hoy vamos a estar en este predio recibiendo los envases. Paola Martínez de Campo Limpio también recordó algunos aspectos que tienen que tener en cuenta los productores para acondicionar los bidones, para dejarlos en condiciones justamente de recepción por parte tanto de los operativos itinerantes como en el futuro los o las instalaciones fijas. Bien, nosotros lo que recomendamos y la ley lo establece que el productor tiene la responsabilidad de lavar los envases de plástico una vez que los desagota en el momento de mezcla y carga de la aplicación, tiene que someterlos o al triple lavado, que es el lavado manual, o al lavado presión, perforado luego y almacenamiento temporal hasta que se den estos momentos donde tenemos una jornada itinerante y el productor puede acercar sus envases. Pero también hay que aclarar que hoy la jornada de envases que estamos recibiendo es de envases limpios, de envases lavados, pero también tenemos otras presentaciones que son los envases que vienen en cajas de cartón, aluminizados, que no se pueden reducir a través de la técnica de lavado. Esas jornadas también las realizamos, pero con jornadas del tipo B e informamos al productor que aquellos envases que no se pueden lavar y que van a un destino de tratamiento como disposición final y aquellos envases que son pasivo ambiental, que por alguna razón todavía el productor no comenzó a realizar la técnica de lavado, los puede acercar a las jornadas de tipo B. Hoy estamos realizando una jornada donde recibimos solamente envases limpios. Independientemente también de la clase toxicológica, ¿no? Eso es independiente. Acá todos los envases de fitosanitarios que los vamos a identificar por el marbete y porque forman parte del registro en Senasa para cumplir esta función de proteger los cultivos, son los que están alcanzados por la ley, que el productor una vez que los utiliza y los vacía, los tiene que lavar, perforar y devolver a aquellos que se pueden lavar y todos los que no se pueden lavar también devolver. Y nosotros como sistema de gestión los recibimos todos. Otro aspecto importante a la hora de los envases plásticos de fitosanitarios es, primero que existe, y es una realidad, mercado negro, ¿no? Es decir, hay gente comprando esos envases. No lo hace Campo Limpio, quien nos aclara, en este caso a través de su vocera, Paola Martínez, cuál es el destino final que tienen los envases vacíos de fitosanitarios. Bueno, los envases que nosotros recibimos le damos la seguridad al productor y a la comunidad que son envases que van a operadores habilitados por la provincia que le dan un destino correcto a esos envases. Los envases que fueron lavados y que se pueden reciclar van a operadores que reciclan y ese material se utiliza para elaborar nuevos productos. Estos productos están condicionados, no puede utilizarse el plástico reciclado de envases para cualquier uso, sino que está limitado a que sean usos en productos que no estén en contacto con alimentos ni con agua de bebida. Actualmente se están realizando reductores de velocidad, caños tritubos, caños para cloaca, todos materiales que no ponen en riesgo ni a las personas ni al ambiente. Y todos aquellos envases que están sucios o que no se pueden lavar van a un operador específico también habilitado para que se haga una disposición final y controlada. De esta manera damos seguridad de que en el campo el destino de los envases es el correcto y que el material en el cual se puede derivar este plástico reciclado es un material permitido, digamos. Finalmente con Paola Martínez estuvimos hablando acerca de la instalación de los CAT, que son los centros de acopio transitorio. Ya sabemos que en el sur de la provincia de Santa Fe, Venado Tuerto tendrá uno en particular o en la región Venado Tuerto y el resto de la provincia también en una primera instancia tendrá estos centros, estas instalaciones fijas para recepción que como nos decía Paola, van a convivir con los operativos itinerantes. Sí, nosotros tenemos aprobado para Santa Fe 13 centros de almacenamiento en tres etapas. Ya estamos llevando adelante el relevamiento de los sitios para los primeros cinco centros de almacenamiento que vamos a desplegar en el territorio. ¿Con esto qué significa? Que en realidad vamos a ir por etapas llevando progresivamente el despliegue de los centros de almacenamiento como estructuras fijas, pero no dejamos de estar en el territorio con las jornadas de recepción itinerante. A medida que habilitamos un CAT, las jornadas se van a ir retirando hacia el territorio donde es necesario llegar. Uno sería Venado Tuerto, ¿no? Uno sería en la región de Venado Tuerto, también tenemos al norte en la región de Reconquista, en el centro en Rafaela, tenemos también Cañada de Gómez como región epicentro y Santa Teresa. Ya estamos evaluando distintos lotes y terrenos donde además de tener que vincularnos con aquellos que estén disponibles a colaborar con el sistema, tenemos que ver que estos espacios cumplan con lo que la reglamentación establece para el emplazamiento. Última pausa de nuestro programa, ya sigue Tranquera Abierta. Último bloque de nuestro programa, y bueno, esta semana fue el Día Mundial del Suelo y nosotros consultamos a un especialista, Ricardo Pozzi, es asesor en el CREA Sur de Santa Fe y él nos contó acerca de la problemática de la erosión en nuestra región. Nosotros, en los últimos años de excesos hídricos, estábamos viendo que en nuestra región, Departamento General López, con un relieve muy especial de lomas, medialomas y bajos, muy pronunciadas las lomas en algunos sectores y con bastante longitud, empezamos a notar problemas de erosión hídrica, es decir, con el impacto de las lluvias, a pesar de que tenemos siembra directa, y etcétera, etcétera, veíamos que había rastre de residuos de suelo hacia los bajos y nos empezó a preocupar. Justamente, en la zona, por los mapas que teníamos de escalas que no eran satisfactorias, no teníamos determinado que había peligro de erosión, o por lo menos en los últimos 40 años, cuando las lluvias todavía no eran tan importantes como ahora. Entonces, a través del Observatorio de Suelos, de Santa Fecino de Suelos, se reactivó un poco, o se actualizó, este mapa de la provincia de Santa Fe y encontramos que en el Departamento General López, mejorando la escala, tuvimos, tenemos muchos problemas de erosión, especialmente en las lomas y medialomas. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que había otras cosas colaterales, como por ejemplo, si hay erosión, no solamente arrastrás suelo, sino que con el suelo arrastrás fósforo, arrastrás nitrógeno, y en los bajos, donde se acumula el agua, se producen efectos de toxicidad, falta de oxígeno, crecimiento de algas y anófilas, eso se llama eutrofismo, y muerte de la vida de las lagunas, que también habíamos observado eso. Además, hay algunos trabajos, acá en el INTA también, que indican eso. Entonces, pensamos que, bueno, teníamos que hacer algo, y en ese algo empezamos a sistematizar el suelo, y a trazar terrazas, terrazas cultivables, y bueno, hoy prácticamente nos queda solamente una muy pequeña parte para terminar, pero básicamente estamos muy conformes con lo que hemos hecho. Con Ricardo Pozzi hablamos acerca de una práctica que uno asociaría, no sé, a Córdoba, San Luis, a Entre Ríos, a lugares con pendientes, o a cuencas mucho más complicadas que la región pampeana, que es básicamente llano. Pero escuchen lo que contaba Ricardo Pozzi respecto de la construcción de terrazas en nuestra región para evitar procesos erosivos en los lotes. Bueno, básicamente es igual. En realidad hay un trabajo técnico primero que, digamos, se genera un mapa del relieve o de isolíneas de altura en donde se unen los puntos de misma altura y se clavan ciertas estaquitas donde uno las va siguiendo y va conformando una especie de camellones que en total, esos camellones tienen una característica. En la parte de arriba del camellón hay una depresión y en la parte de abajo del camellón hay otra depresión. O sea, vas arrimando la tierra para formar el camellón y las partes bajas, tanto de arriba como de abajo, sirven para que el agua de exceso se vayan conduciendo hacia un canal principal. Pero la importancia que tiene esto es cortar la pendiente, cortar la velocidad del agua de escurrimiento que cada vez es mayor porque la torrencialidad de la lluvia se ha aumentado. Entonces, al cortar, el agua disminuye la velocidad, disminuye la erosión y la cantidad de agua que sale por esas terrazas hacia el canal principal que va a desagotar en alguna depresión propia del mismo campo, se tenga controlada. Por supuesto que el canal está empastado de manera que el agua no tome velocidad tampoco dentro del canal. Generalmente se hace con pasturas, se hace el año antes, de manera que ya esté preparado para las terrazas que vienen. Y esas terrazas tienen una altura de 40 centímetros, ni se notan en el terreno. Así que prácticamente es algo que a nosotros nos mejoró mucho. Son terrazas cultivables, o sea, puede uno utilizar todo el lote como antes, porque hay dos tipos de terrazas, son la de base ancha, estas, hay otras de base angosta que son las más viejas que se hacían en la región del Carcarañá, que hoy todavía ya se están transformando en terrazas de base ancha y cultivables. Es más, en ciertas partes de las terrazas nosotros cultivamos vegetación natural o vegetación cultivada, o sea, pasturas, de manera que haya corredores biológicos, como para que todo el bicherío natural tenga un sitio como para desplazarse de forma libre. Estamos tratando de que haya una relación ambiental entre la productividad y el ambiente que sean amigos. Bueno, y alguien se preguntará todo ese movimiento de suelo, qué costo tiene, qué relación hay con el beneficio que se obtiene, cuál es el mantenimiento, se puede sembrar, no se puede sembrar, bueno, un montón de cosas que hablamos también con Ricardo Pozzi respecto de la construcción de terrazas. Para hacerlo rápido y corto nosotros tenemos el proyecto que nos costó un quintal de soja, el proyecto técnico, con la medición de las alturas y, digamos, de hacer toda la sistematización y después el trabajo lo fuimos haciendo nosotros, que hemos sacado la cuenta con maquinaria propia, una pala de cinco metros, digamos, después alguna herramienta de disco como para ir trabajando y arrimando la tierra, otro quintal y medio más de soja, es decir, son dos quintales y medio de soja con lo que finalmente uno dice, bueno, aparte tiene una degración ínfima, eso que da tanto, hay que hacerle algún ajuste o algún mantenimiento, pero es muy bajo, o sea, por ejemplo, en la zona de la cuenca del Carcarañá donde también tenemos hecho esos trabajos dentro de mi grupo CREA, ahí hace, algunas hace 40 años que están y todavía siguen vivas y perfectamente funcionando, así que, digamos, si uno se pone a pensar la cantidad de suelo que se pierde productivo, hay que pensar que en nuestro país hay 105 millones de hectáreas con problemas de erosión y que prácticamente en los últimos años se ha agravado por el hecho de que ha habido mucho monocultivo y por supuesto el cambio que hemos tenido en el clima, así que, yo creo que desde el punto de vista del costo es ínfimo eso. Finalmente con Ricardo Pozzi hablamos acerca de los criterios para la construcción de terrazas, es decir, qué cosas en un lote determinan que ese espacio sea apto para recurrir justamente a una estructura de estas características que no tiene que ver exclusivamente con la pendiente, tiene que ver con el manejo agrícola, los cultivos, bueno, con un montón de otros factores que Ricardo Pozzi nos explicaba. Bueno, para eso hay un modelo que está generado en la FAO y después lo toma el INTA de Paraná de Oro Verde donde ellos generaron una plataforma en donde puede ingresar ahí y se toman varias cosas. O sea, no solamente el valor de la pendiente que en el caso nuestro es 1,5 o 2%, es decir, cada 100 metros el terreno cae 2 metros, sino que además hay otras cosas que se tienen en cuenta que es la erosividad de las lluvias, o sea, la torrencialidad, el tipo de cultivo que uno va a hacer, si va a hacer cobertura todo el año, si hay pasturas, si hay cultivos de servicios, si hay monocultivo, entonces, metiendo todo eso en, digamos, hay un algoritmo matemático que te va diciendo de que, bueno, podés hacer terrazas o no hace falta, pero para eso hay otra cosa importante que se estableció un valor de pérdida de suelos natural de entre 4 a 5 toneladas por año. ¿Tolerable? Tolerable, o sea, menos de 4 toneladas uno podría pasar y no hacerlas de pérdida, ¿no es cierto? Y más de 4 o 5 las hace. Yo, particularmente, si tengo 3 o menos, las hago igual porque prefiero no perder nada. Pero bueno, esa es una cuestión ya de cada uno. Y por otro lado, bueno, quiero decir que 4 o 5 toneladas de pérdida de suelo contra un suelo nuestro de horizonte A que pesa 2.500 toneladas. O sea, que para perder 2 toneladas, 3 toneladas por año pasan 500 años. Pero bueno, de ahí un poco la tolerancia. Final para esta edición de nuestro programa nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días. Hasta entonces. Auspiciaron este programa Banco Galicia Máquinas Agrícolas OMBÚ Martín G. Lalor Cuichigabeglio Seguros Sociedad Rural Venado Tuerto Crow Horwath Máquinas ¡Gracias!